amanece un día oscuro sobre mi bucaramanga me transportaría el futuro cuando envenenen y acaben en santurbán con el agua ojalá y tomen conciencia yo soy el tocayo vargas gracias yorman r en bogotá por ayudar con retratos con estas caricaturas coge vida este relato fue imposible pa' mineza el tratar todas las aguas todas las que contaminan solo pudieron tratar las que salen por la boca por la boca de la mina pero las más peligrosas y que son la mayoría son las aguas subterráneas que mineza contamina que llegó hasta los aljibes de toditas las veredas y áreas circunvecinas y algunos acueductos como el de Cúcuta, Bucaramanga, Girón de Piedecuesta, Florida y el de todas las familias de la gente campesina gente humilde, gente noble gente honesta, gente buena que llevan el agua al rancho por una humilde manguera a ellos quien les trata el agua que se mueran, que se mueran les importó un comino que el campesino se muera de un cáncer de riñón que se mueran de un cáncer de hígado que se mueran y de todos los otros cánceres que ese aljibes les lleva y que estaba contaminado y lo manejaron callado miserables busquemos los responsables los que vendieron mi país en títulos mineros a las multinacionales el expresidente Santos el que nos trajo al país una inversión extranjera inversión o extracción ¿qué fue lo que nos trajeron esas compañías mineras? ¿invertir para destruir en Colombia el medio ambiente? no hubiesen invertido nada solo dejan a su paso pura destrucción y muerte algo que me da tristeza que fetos en formación por la desinformación de algunos medios radiales escritos, televisivos y emisoras dio confianza a las señoras de consumir de esta agua ellos pagaron el precio de algunos medios radiales escritos, televisivos que por pocos incentivos fueron muy irresponsables al difundir con locura la minería es segura la minería es confiable la minería es saludable por unas cuantas monedas ocultaron la verdad que el agua traía arsénico, plomo, manganeso y si fuera poco eso talio, galio, indio, uranio sobran calificativos para pintar nuestra desgracia dijeron muchas mentiras que el agua llegaba pura y la comunidad segura tomaba de aquella agua directamente del tubo nos ocultaron también que en Santurbana y Pirita y Pirita por montones y que aquellos electrones llegaban a los aljibes de todos los campesinos como un veneno letal de ahí proviene el arsénico esa es la realidad que revuelto con materiales pesados y altamente radiactivos hicieron que mortandad no dijeron la verdad la historia los juzgará aquí estoy en el futuro como lo dije al inicio me puse a mirar con juicio quienes están en la zona los que eran los gobernantes por aquí ya no los veo el expresidente Santos gozando de su dinero contento en el extranjero nuestro oro en Abu Dhabi la poquita agua que llega llega a cargar de veneno solo aquí estamos los pobres aquellos que no pudimos vender nuestro predio a tiempo me arrepiento, me arrepiento me dijo aquel presidente de la junta de aquel barrio con su cabeza a dos manos sentado en una banqueta y tristeza flor de labios dijo así de esta manera por un vino y una ancheta yo le vendí la alma al diablo me dio allí para la zona donde trabajó la empresa me encontré con un obrero que le trabajó a Minesa le dije que hay de su finca me dijo por ahí está convertido en un barzal ya no se consigue a quien poder pagarle un jornal finca sin agua no vale eso nos dejó Minesa la platica la gastamos en mujeres y en cerveza envenenaron el agua nos acabaron la mina destruyeron nuestras tierras eso nos dejó Minesa me fui caminando lento con 70 años encima un joven se me acercó se me acercó a reclamarme ¿por qué ustedes no lucharon? ¿por qué fueron tan cobardes? en nosotros no pensaron qué desgracia miserable la que ustedes nos dejaron no pensaron en sus hijos no pensaron en sus nietos donde quedó aquella sangre comunera y de respeto de la cual habla la historia los nombres que dieron gloria a la sangre comunera siento vergüenza de usted me dijo a mí ese muchacho tres veces me lo gritó cobarde 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 echó un escupitajo al piso se fue sin pedir permiso porque tenía la razón con semejante regaño del muchacho volantón me regreso pa' mis tiempos no solo con una intención dispararle a su conciencia mi lápiz es mi fusil y hago blanco desde aquí gobernadores alcaldes concejales diputados medios de comunicación los escritos y radiales todavía estamos a tiempo todos somos responsables todo el pueblo colombiano dentro de 200 años ¿cómo nos van a llamar? ¿héroes o villanos? al delimitar un páramo para nada se protege esa es una falacia que ocasiona la desgracia y la muerte al medio ambiente pues para qué proteger la parte alta del páramo si se destruye su base delimitar 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 esa es la primera fase viene la segunda fase vender títulos mineros en el subpáramo a las grandes multinacionales así pasó en Santurbán 25 años de concesión tendrán para llevarse en el oro y destruir nuestras tierras y a nosotros ¿qué nos dejan? ¿declarar parque a un páramo para hacer ecoturismo y dañar el humedal? no a la delimitación de páramos no al ecoturismo no a la megaminería criminal si al trabajo campesino si al minero artesanal Colombia se preguntará qué pasará con los otros páramos que acaban de delimitar les va a suceder lo mismo que le pasó a Santurbán engañan a los alcaldes diciéndoles que proteger es delimitar pero es una gran mentira solo acomodan la ley para poderlos acabar esto es lo que les espera megaminería criminal para los páramos de Sumapaz Iguaque Merchan Tota Guerrero Rabanal Altiplano Cundiboyacense Miraflores Mapacha Bijagual Almorzadero Yariguíes Sonzón Citará Nevado del Huila Los Nevados en el Tolima Buracé Perijá Los Farallones de Cali Frontino Urrao Paramillo Guantiba La Rusia Pan de Azúcar El Consuelo Conucos Sotará Juanaca Chimajoy Los Picachos Chilí Barragán Les tocará el mismo destino que nos tocó en Santurban Ya los delimitaron Son 347 títulos mineros que hay en las zonas de Páramo y los van a negociar Solo falta Pisma y ya dieron la orden de delimitar Estimado campesino De Betas California Suratá Matanza y municipios mineros Les habla el tocayo Vargas ¿De qué le sirve ganar ahorita mucho dinero si lo tiene que gastar en el futuro venidero? Y no va a ser disfrutando y mucho menos viajando Usted se lo irá gastando en clínicas y hospitales tratando de buscar remedio para toditos los males que le entraron por la boca y los tomó del aljibe Sucederá algo terrible Su pueblo va a quedar solo cuando se lleven el oro Cuando envenenen el agua nuestro más bello tesoro Ninguna empresa minera y mucho menos extranjera le dará un solo peso por lo que era su hermosa finca y se la convirtieron en gurrera Sacrifiqué mi carrera en eso soy muy consciente La verdad valió la pena No es de un ser inteligente el mirar para los lados cuando el peligro está al frente Defendámosle su vida Son humildes campesinos Viven en la cordillera Gente humilde Gente noble Gente honrada Gente buena Y los van a envenenar esas compañías mineras A ellos ¿Quién les trata el agua? Vamos a dar la pelea Convoco a los campesinos que viven en tierra fría También a sus familiares en toda Colombia entera A la Plaza de Bolívar A un gran cacerolazo El próximo 5 de junio Lleven sus cacerolas Y también nuestra bandera Es a las 2 de la tarde A defender nuestras vidas A defender nuestras tierras Juntémonos y los atajamos Ganando con Santurbán Defenderemos sus páramos Si no gritamos ahora Seguro nos envenenan No queremos candidatos Ni grupos al margen de la ley Al lado de la montonera Protestaremos solitos Pa' que Colombia nos vea Invito a los carrangueros Empuñen sus instrumentos Nuestra arma de pelea Protestaremos en paz Con nuestra fiel compañera La que es amante de todos La música carranguera La música carranguera